Hola, hola, ¿cómo estamos? Venimos al parque. Hoy es Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Thanksgiving. Tengo súper poquita pila, chéteraguas. Bueno, y venimos a jugar un ratito fútbol. Bueno, yo no, ¿verdad? Yo nomás voy a estar aquí con mi estimado Lucky y a caminar, hacer un poquito de ejercicio, algunos estiramientos y cosas así. A ver, Lucky. Y Diego sí va a jugar con Manuel, así es que les quiero enseñar. Este parque está enorme. Por acá viene Mr. Chiu. Está haciendo un bonito día hoy. Y les cuento que el día de ayer estuvo lloviendo. Ah, pues sí les platiqué. El día de ayer estuvo lloviendo y hoy ha sido un bonito día. Así es que Happy Thanksgiving a todos los que festejan Thanksgiving. La verdad es que nosotros no lo festejamos porque somos latinos y no estamos acostumbrados a festejar Thanksgiving. Pero, este, aún así por echar la chorcha, ustedes saben, el relajo, la reunioncita con los amigos, hoy vamos a hacer una reunión en nuestra casa. Al ratito llegan personas que invitamos y pues sí, hoy vamos a celebrar Thanksgiving. Así es que, bueno, me voy a poner a hacer ejercicio un ratito porque ya, al rato de la tragazón. A ver, a ver, a ver, a ver, no, déjame te lo lanzo, espérate, espérate, córrele a aquí. ¡Ay, precioso! ¿Quién? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues ya estamos en la cena de Thanksgiving. De hecho, ya cenamos. No les enseñé lo que cocinamos, pero ahorita voy a bajar la cámara para más o menos enseñarles qué cociné. Cociné puré de papa, unas piernas de pavo y trajeron de que macaroni and cheese y así, cositas así. Pero la verdad es que estuvo la cena deliciosa, pero nos dimos un tascón y sobró muchísima comida. Así es que, vénganse, les voy a enseñar. Miren, tuvimos pavo, macaroni and cheese, esto que no sé qué es, wraps, nos falta el postre. Estos peppers que todavía no nos comemos. Puré de papa, panecito y agüita de jamaica. Baby, baila. Ven, come join my best and go watch me. The one like right next to me. Yeah, dance. Yeah, enseñale tus moves. Eh, eh, eh. I don't want to show up. Stevens. Eh, eh, eh. Peru style. Woo, muscles, muscles. Eh, eh. Georgia, Georgia, right? Yeah. Dance, dance. Georgia style, Georgia style is... Georgia style is... Georgia style is... Yee-haw. That's what that is. It's cool to where you're from, I guess. No, she, she, she just ain't drinking. Diles, hola, muchachos y muchachas. ¿Cómo están? Platícales, Lucky, que hoy está lloviendo. Que hoy viernes, día después de Thanksgiving, está lloviendo. No, este ni me pela. Y que no hemos podido salir muy bien, muy bien, a pasearte. Bueno, mientras Lucky va por su pelota, que ya va a llegar como en un segundo. Les platico que hoy, día viernes, estamos ahorita en casita. Este, acabamos de regresar de una súper, súper rápida caminata con Lucky. Este, le pusimos su suéter y le pusimos unas, como unos tipos zapatitos protectores. Nosotros los compramos como para cuando hace calor, no les queme como el asfalto. Porque de repente, se quema, este, se queman sus patitas. Entonces, como ahorita estaba lloviendo, se las pusimos, pero para la lluvia. Digo, que sirve para las dos. Y este, se veía tan chistoso. Les voy a insertar un clipcito para que ustedes lo vean. Oigan, está haciendo un frío. ¿Para qué les cuento? Está lloviendo. Y, pues, ni modo, tenemos que sacar a Lucky a que haga sus necesidades. Aquí está él. Les presumimos a nuestro perro que trae zapatos el día de hoy porque está lloviendo. Entonces, él muy bien portado se deja y está caminando con sus zapatos. Y, bueno, como les iba diciendo, ya vieron que Lucky se veía súper chistoso. Este, ahorita son las cinco y media de la tarde. Y, pues, ha estado lloviendo prácticamente todo el día. Ha estado lloviendo. Luego se calma, chispeando y así. Y, este, estamos debatiendo. Acá está mi esposito. Say hi. Hola. Estamos debatiendo si salimos o no salir. Estamos debatiendo. Si salimos al cine. Si salimos a... Ah, me dice Manuel hace rato. Tras... Fuera de cámaras. Me dice... ¿Eh? Tras bambalinas. Me dice... Oye, Meli, ¿no quieres ir como a Marshalls o algún lugar así? Porque, o sea, él sabe que me encanta Marshalls. Me encanta Target, TJ Maxx. Esas tiendas, ¿no? Pero yo sé que a él no es como que le encanten. ¿Me entienden? O sea que me lo dijo porque quiere salir a algún lado. Y se me hizo chistoso, pues, que me dijera que si quería ir ahí. Porque es como que... O sea, más bien de mí sale que yo les diga a mis hombres. Oigan, vamos a Marshalls o vamos a Target. Y, pues, sí me acompañan. Pero no es como que su tienda favorita o cosas así. Oye, oye, oye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjenle doy a este su pelota. Está la pelota. A ver, a ver. Espérate. Stay. Córrele. Ya bañada, cenada. Vamos a ver una serie. Estamos aquí en nuestro cuarto tratando de ver recomendaciones de películas para ver en Netflix. Pero no sé. Este... Vamos a ver qué sale. De hecho, lo estoy viendo aquí en el teléfono. Porque... Luego pasamos horas viendo en Netflix qué es lo que vamos a ver. Y nomás no le ponemos en nada. Así es que, espérenme. Déjenme checar qué, qué. Vemos. ¡Gracias! 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 Hoy estamos en el Golden Gate Park. En uno de sus muchos... En una de sus muchas áreas verdes que hay aquí. Y... No tenemos ni idea para dónde irnos. Este... Blacky encontró un amiguito. ¿No? No. No serás capaz de irnos. No. ¿Es un coca spaniel? Sí, es un coca spaniel. Sí. El Golden Gate es enorme. Vean. También hay banquitas. ¿Es todo esto? ¿Qué? si miren traemos hummus, totopos, traigo sidra, traigo hot cheetos, ay bien saludables y traemos sándwiches a ver modelanos tu sudadera hola hola como están estamos ahorita en nuestro picnic aquí en el Golden Gate Park está haciendo bastante frío y ya la luz está metiendo así es que vamos a pasear a Lucky porque si no va a ser como venir en ballet y se supone que a eso venimos así es que vámonos Lucky oigan está haciendo un frío pero frío las manos las traigo congeladas y estoy esperando ahorita a Manuel y a Diego porque fueron a la camioneta a dejar las cosas pero por allá les voy a tomar está como que un grupo de personas este sí como que están haciendo no sé un baile o no sé tocando y cantando vean muy hasta allá en el fondo casi no se logra ver pero cantan y bailan y tocan y en fin acá estamos Lucky yo Lucky se ve hermoso con ese suéter casi ya no le queda y traigo aquí el balón para que él pueda como que jugar pero bueno lo voy a soltar ahorita ¡Córrele Lucky! ¡Córrele! ¡Córrele! invoice ass a ver diego diego platícanos quiero tu opinión en nuestro picnic fracasado aburrido en nuestro intento de picnic es que salimos bien tarde de la casa tarde y luego llegamos y fue como ya saben el estacionamiento es un show y luego que encuentra el lugar para sentarte para comer y no vean esto también oscuro por aquí apenas si se logra ver de hecho casi no se ve y nuestras manos congeladas el único que se ha preparado fue acá manuel in a ver enséñanos tus manos y vi quien te viera y bueno les platicamos que el día de hoy es sábado creo que es sábado y este ya pues nos venimos a caminar un ratito para inhalar aire puro fresco congelado y huele súper rico a pino no bebé aquí huele rico huele huele bien así es que les voy a seguir tomando para que vean lo que se logra ver un poquito diego se empapó sus tenis como son de tela estábamos en el pasto ahorita así es que espero que no le haga daño igual llegando los metes en agua calientita hijo ok el diego el diego es feliz con un balón oigan y según esto estábamos pensando ir al cine hoy a las 7 de la noche quién sabe verdad si vayamos a alcanzar pero ayer dice que fuimos al cine y toma la que no alcanzamos entonces ya no más cenamos en la calle pero hoy a ver si si alcanzamos el golden gate park tiene muchas entradas entonces este es como una de ellas por acá pues entran los carros y te puedes como que estacionar hasta allá hasta el fondo pero si este es un poquito del golden gate park y el diego ya me lo va a alcanzar a manuel vean esto que impresión 13 años 13 años y está altísimo hola hola familia cómo están espero que estén muy bien el día de hoy hoy es domingo venimos saliendo de misa y nos compramos los clásicos elotitos se me está chorreando aquí la valentina pero hoy no vino nuestro amigo el que siempre se pone hoy vino la competencia y pues no modo pues nos tuvimos que ir con la competencia porque pues no llegó nuestro amigo y pues si se nos antojan los celotitos ya les habíamos compartido en un vlog anterior que esto nos recuerda mucho a México entonces aparte con el frío oigan ya se siente aquí pues si se antoja algo calientito así y ah no sé como que hoy me siento renovada saliendo de misa o sea como mejor como hoy no sé que vayamos a hacer vengo con mi esposo Manuel con mi hijo por acá está comiendo se está escondiendo pero ahí viene atrás ya llegamos con Lucky diles hola amor diles hola hola oigan pues ya llegamos a casita y estamos descansando yo creo que al rato vamos a ir al cine porque estos eran los planes desde ayer creo que desde el viernes pero nomás no hemos podido ir al cine y este hoy es domingo mañana es pues día de escuela mañana llevo yo a Diego a la escuela temprano entonces prácticamente la semana de vacaciones que le dieron de de acción de gracias ya se termina hoy y mañana volvemos a las actividades normales así es que creo que también tiene soccer en la tarde no sé bueno mañana lunes el martes el martes el martes tiene soccer y esta bolsita que tengo aquí al lado mío ya la vieron estoy sacando cosas de mi closet del closet de Diego estamos en la en la época que sacamos ropa que no usamos que ya no necesitamos que no usamos que lo tenemos en el closet y pues alguien más la pueda aprovechar y el 3 de diciembre vienen aquí a la casa a recoger como donaciones y todo eso siempre me gusta hacer eso todos los años en diferentes temporadas del año no es como que necesariamente antes de navidad sino como que como caiga y a mi yami a corazón olía como a coliflor allá arriba hola hola feliz martes puesto aquí me encuentro con mis dos hombres Manuel y Diego está por atrás bueno les platico que el día de hoy está lloviendo y vamos a ir a comer porque ya nos aburrimos de la misma comida de Thanksgiving todos los días casi así es que vamos a ir a la calle a comer a un restaurante que nos gusta mucho es comida china y de ahí tu gorra mi gorra y de ahí nos vamos a ir a cambiar unas cosas en Sephora que encargué pero no me lo voy a quedar saben porque está muy blanco o sea imagínense soy blanca y todavía más blanco o sea me veo Casper soy un fantasma esta fue la que encargué pero está muy blanca y este es un delineador para cejas pero ya lo tenía así es que lo voy a regresar porque pues no no lo uso y no lo voy a usar y solo regresarlo porque no ya ven que si tú entras a esas tiendas te quedas horas entonces nomás voy a la caja regresarlo y ya y estoy emocionada porque hoy vamos a comprar nuestras pijamas familiares entonces vamos a hacer matching todos si encontramos si encontramos algo para Lucky pues también se lo compramos pero quién sabe si en la tienda vendan algo para perro no creo pero igual luego se lo compramos por separado así es que sí estoy emocionada por eso así que vamos a comer porque ya se hambre miren pedimos una sopita esta es una wonton soup y pedimos unos steamed dumplings con pollito adentro miren pedimos orange chicken y este platillo como se llama xiaomi xiaomi estamos esperando el arroz frito ahí está nuestro arroz frito deli deli provechito tengo aquí mi galletita de la suerte vamos a ver que que nos toca ok esto me tocó even the longest of days will come to an end ten 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 que te tocó baby te digo le tocó este de acá así es que ahí está nuestra suerte según las galletas chinas yay vámonos miren miren cómo estamos el clima el día de hoy lloviendo son las 5 de la tarde y ya se empieza a oscurecer aparte hoy todo el día ha estado nublado así es que no hemos visto como que mucho el solecito pero sí está lloviendo todo mojado nos venimos a la tienda de yuniclo es una tienda que es ¿es japonesa o es china? yo creo que es japonesa japonesa ok no sé y nos venimos porque Diego quiere ver una nueva colección que sacaron de la tienda y vamos a ver qué tal vamos a buscarlo ah sí porque no son sacos sacos son como tela stretch dan la pala aquí nos gustan las chamarras y los chalecos porque son de las típicas que puedes guardar en estas bolsitas y no pesa nada y la verdad están súper bien hechas Manuel tiene esa y Diego tiene esa así es que pues sí aquí andamos aquí andamos chicos viendo qué tanto hay aquí esta es la colección que sacó Uniqlo que es de la Sesame Street Sesame Street esta es la colección y tienen playeras sudaderas etcétera etcétera miren este nos gustó este suéter es puro algodón y tiene aquí los muñequitos ¿cómo se llaman estos? es el 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 no nos acordamos el 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 rojo baby y me acuerdo porque a Diego le gustaba de bebé aquí andamos en los proveedores esperando a Diego y les enseño mis botas como está lloviendo estas son waterproof y están calientitas por dentro tienen este de plástico es piel es piel amor y este o bueno no sé ya me hiciste dudar no manches es que es que esto si se siente piel pero si no esto es plástico entonces y esto es piel si porque si se ve se ve la diferencia se siente se siente y por dentro por dentro es así de borreguito a ver y bueno estamos bien abrigados chequense mi chamarra que traigo para la lluvia y aparte pues si esto se moja no pasa nada y vean traigo esto cuello de tortuga porque saben que el frío se siente se siente aquí aunque adentro la tienda no habrá ustedes me entienden y acá tenemos a Mr. Chiu que se le olvidó hoy su outfit de rainy days cuando se está lloviendo mucho me olvidó te olvidó si mi amor te olvidó si yo digo que te olvido te olvido se le olvidó bueno tal vez no pude pude haber puesto un poco de waterproof botas los pochos los pochos de waterproof botas contra el agua contra el agua ya regresamos las cosas en Sephora fue rapidísimo quiero enseñarles un reno super bonito el reno de pasto yo creo que en el día se vería padrísimo una foto chicos pues vamos llegando a la casa pero hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy espero que les haya gustado suscríbanse si no se han suscrito y les mando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quieres saludar? ¿quieres saludar? ¿qué pasó? ¿qué pasó? a Lucky Lucky le dan los ataques de repente corre Lucky corre córrele se va abajo Lucky Lucky córrele bueno como les iba diciendo muchísimas gracias por haber estado en este vlog cuídense mucho si no se han suscrito suscríbanse a este canal y nos seguimos viendo en otro vlog bye